Vladimir Solano, compañero de medios de comunicación, habla de la importancia de esta capacitación que se está presentando en la capital del departamento, sobre los proyectos de educación vial para los motorizados. Pues por lo general las personas terminan infringiendo las normas porque no conocen la normatividad, no consultan el Código Nacional de Tránsito, entonces una capacitación de estas es importante porque le permite a la persona aterrizar y poder aclarar todas las dudas que tiene correspondientes a su movilidad sobre las vías, bien sea en una motocicleta o bien sea en un carro. Entonces si la gente se prepara, se capacita y entiende normas mínimas como por ejemplo que en Cúcuta las motocicletas deben tener encendida la luz todo el día, que es una norma nacional, que deben tener su casco abrochado, que deben cumplir con todas las normas, pues si la gente lo conoce, lo cumple. Si la gente no sabe que eso está en el Código Nacional de Tránsito, pues difícilmente lo va a cumplir, entonces también las autoridades hacen este tipo de actividades para que la gente se capacite, aprenda y sobre todo lo más importante, no es para evitar la multa, es para salvar su vida, para no tener responsabilidades con terceros y con civiles en un accidente de tránsito. Algo que podemos notar es que quien tenga la cota inicial para una moto llega a un concesionario, la compra sin ningún problema y si tiene de pronto nociones de cómo conducir, sale con la moto directamente a las vías, eso debiera ser, no sé, por parte de las autoridades haber un control máximo para eso. Bueno, pues no sé, digamos, no sé si las personas van en esas circunstancias, adquieren una motocicleta y salen a manejar de una, lo cierto es que en Colombia para poder movilizarse en una motocicleta, en un vehículo tipo carro, pues tiene que tener una licencia y para obtener esa licencia pues tiene que someterse a unos cursos, hacer unos exámenes médicos, luego de que tiene esa capacidad, pues me imagino que el deber ser es ir a sacar la motocicleta y el carro, no sé si alguno lo estén haciendo sin cumplir ese protocolo, pero así debe ser, tiene que sacar primero su licencia, someterse a unos cursos, someterse a unos exámenes médicos y luego pues sí, conducir el carro cuando ya se sepa que tiene toda la capacidad para poder hacerlo.